Muy buenas a todos, hoy estamos en MiniferoGaming, estamos en un nuevo episodio de Pekamono Palau Y vamos a continuar por donde lo dejamos Creo que fue por aquí Estamos... Islo de... Islo de... La... La Mansión Galdin Básicamente... Vamos a ver... No puedo mover Me encanta, tío Creo que lo debería pillar Vamos a tirarle una ultrara Creo que como le de una hostia lo mato Me gusta mucho Tiranitar Vamos a revisar los diferentes caminos Este ya lo miramos en el anterior episodio Vamos ahí abajo Este también lo revisamos Ostia, mentariones Ostia, mentariones Ostia, mentariones No, no, no. Cada jugador va recibiendo cartas de forma aleatoria. Cada vez que se reparta una carta, el jugador podrá decidir si quiere o no quiere recibir más cartas. El objetivo es sumarlo más cerca de 21 con las cartas acumuladas. Si se recibe unas, el jugador puede decidir si contarlo como 1 o como 13. 5 más 10, 15. 5 más 10, 15, 16. ¡Vaya! 24 a 24 y pone que me ha ganado. Vamos a ver. Empieza a hacer calor. No quiero gastar mucho aire acondicionado, tío, pero es que no. Skuntank. Podemos continuar así, es verdad. Tierra Fantasma. Tierra Fantasma. Tierra Fantasma. No, a cero, es verdad. Que es tipo... Que es de aquí, de este videojuego exclusivo. Acron... Tierra Fantasma. Tierra Fantasma. Oque es de aquí, más Silicono o Tierra. Tierra Fantasma. Tierra Fantasma. Tierra Fantasma. ¿Pl koqué? Tierra, no, tira, sé bueno. Tierra Skeана. La llave Katting... Eso nos servirá ya para el ascensor. No, no sirve para esto, pero... Para caja fuerte. Documento incriminatorio. Jajaja. Vamos a ir a reunirse con el Pokémon, con Astrid. No se osства. Doyen tantas mamistas. No, está bien. Ir a la большa montaña. No se acercaba bien. Quedaoder política. Ya estaba hoy al aire. No soy nadie. ¡Hostias! ¡Aleva a usar no te, hostias! ¡Rompe hielos! ¡Rompe hielos! ¡El 60 ya! ¡Casi! ¡Volen! ¡Un por cuatro! ¡Ven! Es caballero. Este si lo vamos a cambiar es tipo acero bicho. ¡Plotato! ¡Jolipido! ¡Ven! ¡Ven! ¿El personaje? ¡Nos hay un personaje! ¡Ya sé! ¡La base de Gantle! ¡Están conectadas! Sospechoso, ¿eh? Hombre de negro. Combate de doble. Hostia, un trocada, ¿eh? Uff, estoy tocado, ¿eh? A ver si me mata de mí. Me baja la velocidad. Aropella la otra. Me mato yo solo ahora. Jaja, qué bien. Es como los de la película, tío. Pangoro. Hostia, ¿tiene golpe aéreo Pangoro? No. No. No, no, no. 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 Oh, calzada. Calzada, te hemos pillado. Te has pillado que flipada esa pola. El coño ha sido tan divertido. Digá, la luz, la luz... No, no, no. Ah, lo más rápido. Hostia, lo he traicionado también Oye, cabrones Vamos a darnos de hostia ya, coño Ay, 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 como a mi me gusta Hostia, me vas como solo contra el pavo este Y un tenedor Con la bandera, con la bandera de separatista De Estados Unidos Con la confederada Vale, vamos a cambiar, vamos a meter a este Vaya focus me habían hecho los cabrones Este no se anda con chiquitas Hostia, te he dado Lo king ¿Por qué me están matando a Jocker? No entiendo Oh, cabrón Cambia rápido ¿Por qué me están matando a Jocker? ¿Por qué me están matando a Jocker? Hostia, nada ¿Pero una? ¿Cómo ha droid? ¿Cómo ha monchuza? Vaya bicho, tú Se va a suicidar Pégatelo Pégatelo Tú puedes Binks ¡No! ¡No! Lo he dejado, coño No tiene polla La siguiente semana La siguiente semana Fueron muy intensa En Céfira Tras destaparse el escándalo Del presidente Mustang Se convocaron a la cena Inmediatamente Menace ¿Cómo ha droid? Si Tiene todo Tiene todo Más 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 Y este hubiera podido ser un fila feliz para la historia de Zephira, pero algo estaba a punto de pasar en el mundo Pokémon. Los nativos de Zephira Norte habían empezado a darse cuenta. Algo horrible se notaba en el aire y los Pokémon asustados parecían hasta huyendo de algo. La catástrofe que Astrain había profetizado estaba a punto de desencadenarse y iba a sacudir a todo el planeta. Un mes después. ¡Presidente! ¡Presidente! Creo que la del gimnasio es de Ciudad Cencellada. Hay que ir a por esa medalla. ¡Cajo! Sierra Boreal... Hay que ir a... ¡Hostia! Me ha dado... Me ha dado un huertazo. ¡Hola! Que vas, puto caldo Te suelto una hostia que vamos Que te caes hasta los pelos a piernas Qué guantazo me ha pegado Hijo puta No, 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 no Aquí queda esquema a tu propio Pokémon Fue la habilidad a Calla, por ejemplo Que me viene a mí que a flipar con Caldo No, 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 no ¿Esto es que son ministros o qué? Estoy chequeando por si hay algo Bueno, no tiene pinta Hay que ir a Pueblo Alisio y tirar para el oeste ¿Qué poco utiliza Corbyn? ¿Qué hizo para utilizar Fúgelu y poca cosa? En fin, ¿cuánto hay? Ya, poco, ¿verdad? Creo Que se quedaran al menos En fin No sale Uy, está aquí Gala ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! 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 Ha dejado todo el equipo reventado, tío Todo el puto equipo me lo ha dejado en una mierda Me va a dar una hostia Me va a dar una hostia Un gran satán Aquí había una Pokémon Seis de la tierra No olvidéis nunca a todos Pokémon que se desvanecieron en el cosmos Seis de la tierra amada Vuestro Pokémon como si fuera siempre el último día Pues vuestro cielo también se desgarrará Vuestros Pokémon viven todos demás Me tocas Oh my fucking god Paz mental Poppy Tengo muchos ataques No, alguno puedo poner Vamos a ver Sword Dance Sword Dance, nadie Hero Bola Tampoco Friend Flower Tampoco Un trozo de mierda es otro Un rozo de theories Una vez más Un rozo de riesgo Un rozo de riesgo En serio? Soy un pendejo ¡Gracias! ¡Gracias! Ya os sabéis, si me habéis visto... ...más el... Eh... vamos a ver algo más Vamos a ver qué nos encontramos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué dices? ¡Aquí tengo uno! WTF... ¡Más suerte tengo! ¡Gracias! 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 Para que parezca que haces algo Te bajan menos a los reyes magos mucho ¡Gracias! 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 ¡Haz! ¡Gracias! Seguramente tenga Robustez. No sé, un crítico ha sido por la habilidad, supongo. De curar un poquito. Lo que he utilizado los carámenos raros, eh, ya que estamos. No lo he utilizado todavía. Yo estaba mucho mejor así. No lo he utilizado. Y que haya un centro Pokémon cerca o algo para dormir, pero es un desgraciado. Bueno, vamos a especionar un poquito la ciudad. El líder tiene pinta de que va a ser de tipo hielo, ¿no? Hay que ir a la cabaña de la ruta 15. Ok. Understood. Está nevando y están metidos en el agua. Interesante. No. 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 Quien sabe es que hay por aquí Calla y calla 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 Hostia Esto no me gusta, a mi los deslizamientos Pero bueno No 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 te creo. Trio. ¡Hostias! Me has pillado. ¿Qué tipo es el bicho ese? ¡Mega curran! No quiero aprender. Quizás no es una gilipollez, ¿eh? ¡Venga, no fuera coño! Se lo voy a enseñar. ¡Hostia! ¡No es un gnome! El Percian... El Percian que han hecho de nuevo. El Percian... El Percian... El Percian... El Percian... What the fuck is happening? Me he desmayado. ¿Y tú sigues vivo? ¡Qué fastidio! Tendré que ponerte a sal... ¿Quién ha sido? Yo creo que ha sido el líder, ¿no? El Percian... Brezo... El Percian... 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 Hacerle caso a este que sabe de lo que habla Es un poco tonto, pero se le ve un buen chaval, ¿no? Al montane Un poco higipollas y así Ya cuarenta y tantos minutos Venid, venid, traedlo a este lugar, la leyenda era cierta Ahora la hemos hecho nuestra Un momento que nos está mirando Nos está espiando de sus sueños un joven Acércate joven, ¿por qué no me dices tu nombre? No dice nada ¿Ya te vas? No lo hemos conocido todavía Hostia, eso es un indio, chaval, no me da jodas Esa trenza Es suave, a las de las pones No le dices, ¿verdad? No me dices, no me dices Es un indio Ah guapo, el persian en ese, está chulo, me gusta. Está bien. Vamos a dejar ya más o menos por aquí. Fíjate bien, estos tótenmes fueron colocados por los nativos que vivían en estas montañas. Creo que señala el camino de la cima, deberíamos prestarle atención. Vamos a hablar de hostias con esta y vamos a cerrar aquí. Yo esperaba que iba a ser esto más corto, fíjate. El juego me está pareciendo una pasada, súper chulo. Liberia es más cachondo, pero este está más currado, me gusta, está más depurado. Pero no sé que no hayas despertado ya. Me gusta bastante. Perfecto. Quiero llegar por lo menos a lo de la cueva. Si hay cueva, que supongo que habrá cueva. Que tampoco me quiero demorar en excesos. Ya estoy haciendo los episodios suficientemente largos como para hacerlos aún más. Madre mía, qué hostia me ha dado. Tirantrón. No metemos por 4 con hielo. Es dragón roca. Ok. Me ha dado un debate. Me ha dado cuenta. ¿Por qué vale nada? Me ha dado cuenta que conseguimos los totems. Aquí hay otro. Lo cual por aquí. No. 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 Vamos a guardar otra vez. Vale. La cueva. Efectivamente. Bueno gente, aquí os ha dejado este episodio. Está el episodio número 12 me parece. Espero que haya gustado y nos vamos a ver en el próximo en el que seguiremos con la historia del legendario inventado y supongo que iremos a por la octava medalla y no quedará mucho más contenido porque creo que llevamos ya como tres horas o por ahí. Entonces no debe quedar mucho hasta la próxima actualización que no sé cuándo es y en la próxima actualización meterá la liga y algo del postgame supongo. En fin, espero que os estéis gustando la serie de bookmonopolos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. 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 Adiós.